Bien, ya vimos cómo interactuar con el teclado Usando el Kit Preset Ahora vamos a utilizar el Kit Para que nos mande el valor de la tecla que estamos presionando Para eso vamos a usar un condicionante que diga Si yo presiono el teclado Y si esa tecla, ese Kit Es igual, igual Usamos comillas simple ahora Es igual a B minúscula Fíjense que pusimos un If dentro de otro If Si yo presiono la tecla Bien, eso es un condicional Y si yo, si esa tecla es tal tecla En este caso la B Va a pasar a L Y vamos a usar un operador De comparación que es el OR Que se escribe de la siguiente forma Que son dos rayitas Y vamos a decirle Si Si la tecla Es igual a la B mayúscula Su comilla simple de mayúscula Cerramos paréntesis Abrimos llaves Y cerramos llaves Y ahora les explico esto El OR lo que quiere decir Pregunta Si uno es verdadero Si esta condición es verdadera O si esta es verdadera Y va a suceder algo Si Si las dos son falsas va a ser falso Si las dos son verdaderas va a ser verdadera Y si alguna de ellas es verdadera Va a ser verdadero también Entonces Si esto es verdadero Lo que va a pasar Es que el fill Si Va a valer Cero Y si Nada de esas dos cosas suceden Si O sea Un else Le vamos a decir que El El fill Si Abrimos llave Fill Valga 255 Vamos a ponerle que sea blanco Tenemos La llave que cierra Al if Al key preset Tenemos la llave que cierra Al if de los key Tenemos La llave Del else Si Nos estaría faltando La llave del draw Vamos a poner abajo El draw Bien Y que vamos a pintar Si Tenemos que vamos a pintar Algo de negro Y algo de blanco Si Vamos a pintar Por afuera Si De los condicionantes Si Si no que Por afuera de los condicionantes Pero dentro del draw Si Vamos a hacer Un rectángulo Que mira 25 por 25 Que está ubicado En 25 En x 25 en y Y que mida 50 De ancho Por 50 De alto Si ejecutamos esto Tenemos Que el rectángulo Si Es blanco Pero no presione ninguna tecla Por eso Si yo Presiono una tecla Se va a cumplir Esta condición Si Y la tecla Se va a transformar El color Se va a transformar En negro Si yo presiono La B Se transforma En negro Si la B Esa es mayúscula También se va a transformar En negro Porque yo estoy diciendo Si la B es mayúscula O la B es minúscula Si Que sea negro Si yo no presiono nada Que sea blanco Si De esa forma Interactúa Si O podemos interactuar Con el teclado Y ya Incorporando Una tecla En específico Si Bueno chicos Eso es todo